Bueno, ¿saben que me he dado cuenta? Que ustedes piden más de las canciones viejitas, ¿verdad? ¿Les gustan las viejas? A los muchachos de la orquesta también. ¿Saben que piensan que esas canciones son más sentimentales? Ah, de Isabela, ¿quién está de Isabela aquí? ¿Está en el estadio de las cosas aquí? ¿Verdad? De Florida, por ahí, Cesario. Cerquita de casa. Mira, dile que te pita un arroz con andule. Espera, 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 espera. Es que me fui en un viaje ahí y está bien. Yo me acuerdo de su mamá y me acuerdo de su papá. Me arreglaba los carros. Cuando yo tenía los carros, me los arreglaba el papá de ella. Mira, esto está fallando. Este micrófono de momento como me se va. Vamos a hacer una cosa. O sea, ¿cuántos hay románticos? ¿Cuántos hay románticos? ¿Cuántos hay románticos? ¿Cuántos hay románticos? ¿Cuántos son de los románticos de los ochentosos? ¿Ochentas? Finales de los setenta quizás. Yo soy de esa época. Esa es la época. Los que son los más jovencitos no se acuerdan de eso. Los que todavía podían ir. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en su casa? Cassette y LP. Lo que tuvieron es Cassette y LP. Mira, otro transporte. Que tú tenías que pudieras llegar a la casa para escuchar el disco, no podías bajarlo en el teléfono ni nada de esas cosas, ¿verdad? Cassette. Yo crecí escuchando música muy romántica. Bien diferente a lo que ustedes me escuchan cantar, porque es música romántica, pero es salsa. Y en Cassette lo que se escuchaba era mucha balada. entonces yo recuerdo que mi mamá probaba la aguja de alguien como que entonces era un sonido bien peculiar porque la música sonaba bien diferente y vanillas sacaban la aguja y la ponen ahí y eran sonidos no eran modernos y son canciones que marcaron la época y cuando nosotros las escuchamos nos vamos como como que nos van a transportar a un viaje a un lugar, una canción ¿cuántos de ustedes escuchaban estas canciones? este amor que nunca has dado amor que resultaba es aquel que yo soy va creciendo va creciendo como el fuego la verdad es que ha dudado de ser los sueños amor y es que tu amar amante das la vida en un instante sin pedirte por favor este amor este amor siempre es sincero sin saber lo que es sin miedo no parece ser real que te importa que te importa si es un ruido si ya tengo lo más que que me da felicidad el mundo el mundo calentrador solo tu amar amante no es así todos am 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 Te recuerdo que si tenia un cuarenta y cinco, tenia que virando a tocar con una sola canción Y esta mismo historia, si tenia una canción que a mí me fascinaba, así que lo hace siempre Que se va a venir, necesito saber, de tu mirar, alguien que me cuente sobre tus días Amane soy yo, necesito saber, de tu mirar, alguien que me cuente sobre tu mirar Que se va a venir, cambias de sitio, toda mi vida, motivo de una paz Ella se olvida, y posee sus copas de mí, copas de ti Viene como el Oscar Yogi, dice Ven que se hace de amar y le da su piel Yo, te necesito para ser feliz Ven, ven, que no corre y no se va a dar La vida nos está dejando hablar Yo necesito, yo necesito saber O sea, yo quiero hacer una cosa Yo quiero sentirme como cuando Chayana o Bifonsi Cuando ustedes prendan los celulares así Cuando todos levantan así y prendan la luz del celular Eso se siente como bien romántico Prendan la luz del celular Y bajan a la luz de aquí Por eso no, chayana Esto es otro cancante, venga, venga, venga ¿Sabes esto? No dejabas de mirar a las manos por la piel ¿Qué tal? No dejabas de mirar Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Pasaste en la trampa Pasaste en la feliz deseducó Y me diste de romper sobre tu palma Siéndome únicamente Seguirá La mirada Hay que ver como es el amor Que no hay tanto como La mirada loca no hay Como el doncio Que no hay mucha alma Que no hay falta La mirada loca no hay Porque es la mirada La mirada loca Hay que ver como es el amor Que no hay mucho La mirada loca La mirada loca La mirada loca La mirada loca Ese es un fuerte abrazo a los enamorados Un enamorado Con esta razón le pongo broche Para cerrar esta parte sentimental Hay momentos en que uno tiene que olvidar las cosas que pasaron Darse una nueva oportunidad Uno no puede vivir reflejando las cosas que hay Volvieron a un lugar Ya lo pasaron, pasaron No me interesa Cade sin ti Y tu me Con 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 tu me En vueltas En juizas Que solo me Con el Dios y el fútbol se rompió en la vida, en la vida, en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!